Soy Catalina Komoti, como bien me presentó Marcos, soy la nueva especialista en educación de ViewSonic, esta gran empresa que brinda soluciones tecnológicas. Mi oportunidad en este caso va a ser poder brindarle la herramienta de lo que es la pantalla interactiva a diversos institutos educativos y mediante ellas poder crear una gran comunidad de lo que es MyViewBoard enseñando, creando y participando a los estudiantes hoy en día.